Buenas a todos, ¿qué tal? Acá Jay y Gonzalo de Villa y Canarias En edición Edición Semana Santa No, no, no tenemos esa suerte Estamos en edición Semana Santa A la vieja usanza, la cuarentena más pura ¿Qué te iba a decir? Vamos con una ronda de noticias semanales Y empezamos Jay Hablando de que va a haber un nuevo Who's Number One Lo vienen confirmando uno tras otro Según termina uno suelen confirmar el otro Este va a ser el 30 de abril Y tengo aquí las Las primeras cuatro velas principales Que confirmaron Dicen que va a haber cuatro más Que siempre usan un par como Coestelar, perdón, como preliminares Tenemos Nicky Ryan Contra Pidgey Barch Pidgey, ¿no? Pidgey Barch Sí, Pidgey Barch Sabes que Ellos ponen como la silueta A ver si alinean Ah, sí Por la silueta yo creía que era Cody Steele Pero no, al final de Pidgey Barch Ahora pusieron Hoy subieron una Ahora te cuento cuando termines Estos cuatro Que también lo que dices tú Uno y una figura Luego tenemos A Jess Kahn Contra Gundrum Esa estará muy buena, tío Esa es muy buena Esperemos que no Que no llegue a la decisión No, esperemos que yo pienso Que Gundrum va más a Intenta por lo menos ir a A someter Y esta cancha es muy agresiva también Sí, la última lucha estuvo muy buena Tenemos como pelea Con Estelar A Lovato Jr. Contra Gilbert Burns Y en la pelea principal A Craig Jones Contra Ty Ruotolo Y hoy confirmaron Que va a estar Andre Wiltze Que viene a competir Y a ganar Creo que le ganó A Pidgey Barch Sí, creo que le ganó A Pidgey Barch Y no sé contra quién Pero esas fueron Las que están confirmadas De momento Y Ethan Krell Con Kate También la confirmaron Otra vez ¿Ah, sí? ¿Para este mismo? Sí Va a estar Va a estar Poderosa entonces A ver Sí, es verdad Después Vamos a mezclar un poco ¿Vale? Tanto grappling Y jiu-jitsu Como MMA Se confirmó Lo que muchos Esperábamos Que es la pelea De Juan Espino Contra Alexander Romanov Para el 17 de abril Que es dentro de nada Entre dos semanas Romanov hace un mes O así Lo estaban compartiendo En sus redes Y de golpe Dejó de compartirlo Y yo supuse Que era eso Que le habían dicho Viste que hasta que UFC no lo confirman No lo pueden confirmar Los luchadores Por eso Juan Estaba callado Una lucha buena Contra un moldado Que viene fuerte 13-0 Parecido de estilo También luchador Fuerte Así que es una Seguramente una Una prueba Bastante difícil Para Juan La pelea más difícil Que ha tenido Esta hora Eso es mío ¿Qué más Jay? Te comentaba hoy EUG Promotions Hacen un torneo Creo que es mañana De 8 luchadores En 160 libras Que es lo que hablábamos hoy Que serán unos 72 kilos Más o menos Con 10.000 10.000 dólares De premio Es un buen premio Buen premio Y Hay muy buena lucha Lo comentamos un poquito Nosotros hoy También por Flo Grapple Flo Grapple Ya está siendo dueño De todo Deja uno Agarra otro Sí Evolve your game Sí Y están Sí Yannick Rippo Andy Murasaki Los brackets Están hechos así Jonathan Alves Contra Mateos Gabriel Isaac Doherlein Contra Marcio André Andy Murasaki Contra Kennedy Que me dijiste vos Que entraba reemplazando ¿No? Sí Reemplazando a Yannick Rippo Contra Johnny Tama Johnny Tama Viene fuerte Viene a estar en el Junt number one Viene fuertísimo Así que mirá 8 ligeros buenos Sí Que más Y fue No sabemos que Ayer Anteayer Fue el Abu Dhabi Gran Slam Ah Espera Perdona El EUG Sí Y una Superfight Que es Y es Akan Contra Maíz Abad Ah mirá No vi la Superfight A ver No había escuchado yo Esa promoción Y de golpe Tantas luchas Tanta gente conocía ¿No? De locos Esa muy buena lucha Dos de las tops Ahora mismo Sí Te decía Vos apuntamos lo mismo Creo que es lo mismo Dreamer Project Mika Y compañía Arrasaron ¿No? En el primer día de competencia Que competían hasta marrones De 13 competidores Tuvieron 6 oros 3 bronzes Y una plata O sea De 13 10 hicieron podio Así que una locura ¿No? Que más Jay Hablando también De De la Buda de Virgen Slam Sí Y acunté Eso también ¿No? Que Gil Catarino Consiguió El Gran Slam En su categoría Master 1 Light Feather Sí Preta Sí Y nada Desde aquí Exacto Felicitarle por el logro Uno de los maestros Aquí en Gran Canaria Sí Y uno de los gimnasios top Sí De kimono seguro Sí Una competencia Dura ¿No? Pues van todos Sí Van todos A nivel mundial Sí Aquí apuntaste Bojay Let's Roll Shushikis On Grappling Fight Sí Eso es un evento Que estaba promocionando Alberto González Sí No sé si Tú has podido mirar algo No Si lo van a emitir O algo Si sabías algo Es un evento Que hicieron ellos A puerta cerrada Entre comillas Sí Por todo el tema Este ¿No? Sí, sí Que no se puede hacer Etcétera, etcétera No he visto más información Acerca del tema Porque si alguien No podemos investigar O preguntarle Hay un enlace Donde se pueda ver Ah, tenemos también Que William Tackett Recibió su cinturón negro Sí Es un maestro De Brazilian Fight Factory No me acuerdo el nombre Pero viene fuerte Que viene pegándose Con todo el mundo Sí, hombre Sobre todo el cinturón Para kimono Porque en grappling Es que ya estaba Con todo lo que antes Sí, está compitiendo Ya en todo Encabezando un montón De eventos incluso Yo también Por lo mismo También Que apunté Que Esto lo vi justo hoy Estaba tonteando En YouTube Como la mayoría del tiempo Conor Conor de Ángelis También Recibió el cinto negro Por manos de De Keenan Cornelius Y subió un video Bastante emotivo Comentando Cómo lo había conocido Y con qué edad Cómo lo conoció En Atos Y tal Y la verdad que Lo tuvimos en el canal Y me alegro por él Enhorabuena Por ahí ¿Qué más? Jayman Ah Los resultados De Submission Andragon Que fue el domingo pasado Suelen ser a las 11 de la noche Más o menos Pero son rápidos Tío Una horita y pico Dos horas Se termina el evento Hay un campeón absoluto Sí, por supuesto Hay un buen campeón Hay un campeón absoluto Masculino Y uno femenino Que suelen ser la pelea Principal y costelar Y después un montón de peleas Que Que lo que digo Siempre me gusta a mí Que meten luchadores de MMA Con luchadores Puramente De grappling De jiu-jitsu ¿No? La pelea principal Defendía el título Como se llama Mason Fowler Contra Boogeyman Y bueno Lo sometió En el tiempo regular De 5 minutos Y Amanda Lowen Que es la campeona femenino Le ganó A Roxanne Modaferri Y después hubo buenas luchas Campeona de Bellator Contra Jessica Estuvo este chico Varela Que es de 10 Planet También hizo una buena lucha Contra Satoshi Iji O sea Hubo buenas luchas También hubo una lucha De Tag Team Que se choca la mano Y entra Que hubo uno Que entró Y intenta Preyectar Sí, sí, sí Que el otro Cae desmayado No, fue un show Y bueno Hubo buenas luchas Y confirmaron Y confirmaron Que Varela Pelea contra Contra Mason Y nada Que le estaban buscando También una lucha A Craig Jones Y no sé a quién más Esa también Se suena por mes Y suelen ser buenos Buenos eventos Me pusiste esto Lo apuntaste tú Copa podio De pesos pesados El 8 de mayo Sí, nada No alargaron mucho Participaron muchos De los competidores Más conocidos Y como siempre Están en el canal De JJF En el canal de YouTube Sí, también Como siempre Compiten Todos los topes Los open grandes Y también Ya está volviendo Un poco a la normalidad Que está viendo Open bastante seguido También Aquí tenemos Street Coast Grappling La cuestión es Lucas Valente Contra Justin Rennick ¿De qué me suena Justin Rennick? Justin Rennick No me acuerdo Ahora no Tuve tiempo De investigarlo mucho Lucas Valente Uno de los Bukes insignia De Gracie Barra Sí Muy bien No sé si Ha estado parado Durante mucho tiempo Pero Nada Otro Otro peleón En el evento Sí, tío Como siempre Estamos viendo Que hay evento 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 Y no deja de haber Eventos de Grappling De Jiu Jitsu Formatos Veldas individuales Formato a punto Formato Submission only Formato Torneo Como este Así que Eso está bueno, tío Se está La Grappling está Acaparando un poquito Todo Pero bueno Se lo perdonamos Pero bueno Sí, exacto Sí, sí, sí Mira, yo tengo a ti Apuntado también A Jeremy Paul Skinner Le dieron El cinturón negro Se lo dio la Clan Jai Sí Estoy Estoy bastante Viendo bastantes Tutoriales El pibe Me gusta Tiene buenas cosas Subo buenos clips A Instagram Sacó ahora Un institucional Con technique ¿No? De Hill Hook Sí Estaba también Subo bastante técnica De piernas Sobre todo Y nada Al final Lo de Craig Jones Y Gary García Que era Era mentira Una broma Pero dicen que lo harán Tío No es que lo han negado Ya no sé Ya no me creo nada Ya no sabés qué esperar ¿No? Hijos de puta Sí, sí Y nada El fin de semana que viene Es el campeonato de España De fila También Estaré ahí Con los niños Con Juan Y con los chicos Con los niños Así que aprovecharé Para sacarme fotos Con todos los invitados Que hemos tenido En estos años Para hacer un collage Aprovecho todo lo que puedas Eso Aprovecho todo lo que puedas Y mucha suerte A todos los competidores Y a los niños Que van a competir ¿No? De lucha Sí Nada, Gemma Esto fue lo que pasó Esta semana Y lo que va a pasar ¿No? Todo lo que fuimos actualizando De eventos Y carteleras Y demás Así que Me despido ¿Cómo se dice? Tengo una mezcla De sensaciones Porque te extraño Al estar lejos Pero bueno Hay que cumplir Y acatar las normas A menos que nos casemos Y ya seamos Familiar Claro Pensando para la próxima Bueno, pero es casi Como si lo fueran ¿No? Con todos los fines de semana Casi como si lo fueran Es casi lo mismo Así que nada Jay, nos vemos la próxima Bueno